208 años de la Prefectura Naval Argentina, no solo compartiendo el acto oficial de Prefectura Naval Villa Conteción, sino también la despedida de la fuerza de seguridad, como es nuestro querido Alderete, que estuvo prestando servicio más de 40 años aquí, un conocido de todos, y una persona a la cual siempre nos ha brindado todo su compromiso de Prefectura Naval, y hoy deja esta gran casa que es Prefectura Naval, con una despedida y con un reconocimiento, no solo de la fuerza, sino también de todas las instituciones de la ciudad y de toda la comunidad. Bien, un acto de una fuerza de seguridad, por lo menos aquí a nivel local, y justamente cómo se está trabajando en materia de seguridad, quizá con algunas preocupaciones planteadas en el último tiempo por vecinalistas y algunas autoridades. No, con respecto al tema de seguridad, lo decía muy bien el perfecto, pero las cuestiones principales que hoy, no solo una cuestión que preocupa a Prefectura, sino a Gendarmería y también a la Policía de la Provincia de Santa Fe, que es la lucha contra el narcotráfico, que es esa cuestión, de alguna manera, que es un flagelo que hoy avanza y crece, no solo en la Provincia de Santa Fe, en la Argentina, sino también en todo el mundo, y que de alguna manera se le está dando una lucha de igual a igual. Hace muy poco venimos a hacer uno de los procedimientos más importantes en la ciudad de Rosario, donde se desbarató una banda importantísima, con un trabajo hecho en conjunto entre Gendarmería, Prefectura y la Policía de Santa Fe, y en esos casos también se están haciendo trabajos de todo lo que es la parte de investigación y controles sobre los despejos de agua sobre el Paraná, permitiendo de alguna manera esos controles que hacen que muchas veces el narcotráfico transite por distintos lugares, lo hacen por la vía aérea, por rutas y también por las vías navegables. Creo que es la materia que tenemos por delante toda la Argentina en luchar con este flagelo que ingresó hace un tiempo atrás a la Argentina, hace unos 15 años, donde era un país de paso y de alguna manera dejó de ser un país de paso para ser un país ya de fabricación y de gran consumo. Y bueno, hoy hay que de alguna manera no solo luchar contra las bandas narcocriminales, también poder aplicar la ley de narcomenudeo, sino también el tema de la prevención para aquellas personas que son víctimas de una adicción y que muchas veces no son narcotraficantes ni tampoco están a cargo del narcomenudeo, pero son víctimas de esta sustancia que le arruina la vida. En eso también se trabaja en el tema de lo que es la prevención y la contención a través de distintos programas que son a nivel nacional y a nivel provincial. Lo recuerda hace 3 años atrás, fui el pionero del proyecto del narcomenudeo, esta posibilidad que le da a la justicia y a la seguridad de actuar en forma inmediata sobre cualquier persona que vende droga, tanto sea en forma de kiosquito, de delivery o en una plaza o en cualquier lugar a la vista de cualquier vecino y que muchas veces esa persona no puede ser denunciada y en el caso que sea denunciado el sistema de justicia o el sistema de seguridad no se puede aplicar. La ley de narcomenudeo, que en su principio fue una ley inicial para generar el debate, se fue de alguna manera enriqueciendo, participaron más senadores, venimos desde el día miércoles de una reunión con fiscales y jueces de la Corte Suprema, con fiscales y jueces de la provincia de Santa Fe, con el Ministerio Público de la Acusación, para llevar adelante la implementación de esta ley, porque ya en este caso la justicia provincial se haría a cargo de lo que es el narcomenudeo y cualquier vecino con una simple llamada determinando un lugar de venta de droga, la justicia actúa junto con la seguridad deteniendo a esa persona. El detenernos significa que esa persona vaya a estar presa definitivamente, porque eso es una causa la cual muchas veces lleva muy pocos días de detención, pero sí significa visibilizar y de alguna manera dejar en evidencia a esa persona que ha cometido un delito, y la reiterada situación de delito en algún momento le dará una condena. Se trabaja en eso, es una de las problemáticas más difíciles, es uno de los debates más grandes que hay, que sabemos como uno puede hacer una ley, hay otros que también violan la ley o tratan de transformarla para beneficiarse, pero bueno, en este caso una ley muy importante, tuvo iniciativa en el Senado, comenzó por dos senadores, después fuimos más, después el mismo Ejecutivo Provincial, el mismo Gobernador, siendo senador en su momento, acompaña el proyecto, como Gobernador lo anuncia el primero de mayo como un proyecto de ley para la provincia de Santa Fe, y bueno, ya estamos a punto de poder implementarlo a lo largo y lo ancho de la provincia. Por último, ¿cómo continúa su actividad? Hoy, desde aquí, bueno, lo que son las conmemoraciones, las fiestas patronales en nuestra ciudad, tanto sea de lo que es la preeminación desde la Escuela San Pablo hasta el predio de las dos rutas, después allí, bueno, está la conmemoración del acto, ante el acto a las 3 de la tarde, acompañamos al Ministro de Trabajo, Julio Genesini, a las instalaciones de la UOM, donde se va a dar información sobre cursos de capacitación que llevará adelante la Unión Obrera Metalúrgica seccional Villa Constitución, a las 18 horas volvemos nuevamente al predio de las dos rutas, donde se llevará adelante lo que es la quema de muñecos, la tradicional quema de muñecos que tiene nuestra ciudad, y después a las 20 horas tenemos actividades inherentes en la localidad de Santa Teresa y en la localidad de Máximo Paz.